Mi nombre es Carlos y soy el actual presidente de la Federación Andaluza del Patio. Nuestro trabajo en la Federación El Patio es muy interdisciplinar. Una de las riquezas que tiene nuestra comunidad autónoma es la diversidad de los centros juveniles y los lugares donde se ubican. Dependiendo de la realidad de cada lugar, desempeñamos proyectos de acción directa, de prevención principalmente, salud, formación también del voluntariado. Y tenemos un grupo asociativo de unas 32 asociaciones repartidas por todas las provincias de Andalucía. Yo soy Carmen y actualmente soy vocal de la Federación El Patio y representante de la Confederación Don Bosco. La Federación El Patio tiene una buena relación con la Confederación ya que llevamos proyectos similares como los foros de participación. Además, El Patio atiende en torno a unos 4.000 beneficiarios y beneficiarias y recoge en torno a 600 voluntarios, animadores y animadoras. También participamos activamente con entidades públicas a través del IAJ y otras entidades y colaboramos con el Consejo de la Juventud, Plataformas de la Infancia y Redes contra la Pobreza y la Exclusión Social. Mi nombre es Sara, soy hija de María Auxiliadora y estoy en la Federación El Patio como representante de las hijas de María Auxiliadora. Los jóvenes son los que dan sentido a mi labor y como hija de María Auxiliadora, pues la misión a la que Dios me llama, ser testimonio del amor de Dios entre los jóvenes, los cuales considero un regalo que Dios pone en mi camino, que no solo me siento que estoy llamada a acompañar, sino que también me siento que ellos me acompañan y aportan mucho a mi vida. Facilitadora, testimonial y resiliente. Acompañamiento, vocación, carisma. Apoyo, compromiso y ganas.